La Asociación Belenista de San Fernando el Redentor es una asociación que se crea ya por el año 1993, concretamente un 11 de septiembre, en el cual una serie de amigos y conocidos, amantes del mundo del Belén, pues deciden reunirse y formar lo que es la asociación que actualmente conocemos. Desde entonces esta asociación ha ido creciendo, creciendo tanto en número de socios como en calidad de los trabajos que realiza y hemos llegado hasta este año en el que hemos cumplido 25 años, 25 años haciendo Belénes y durante este tiempo podíamos destacar fundamentalmente cómo esos Belénes han ido evolucionando, cómo esos Belénes han ido evolucionando no solo en calidad, que es lógico, sino también en los materiales que se han utilizado y en las técnicas a emplear a la hora de construir un Belén. No tiene nada que ver un Belén de hace 25 años con respecto a lo que es un Belén actual y bueno, y ahí andamos intentando mantener esta afición y que no se pierda y creciendo dentro de lo que podemos y atendiendo al número de socios que somos, pues como mejor podemos y sabemos. Con respecto a nuestra historia, un hecho a destacar es la celebración en San Fernando en el 2010 del 48 Congreso Nacional Belenista, un congreso que organiza la Federación Española de Belenistas y lo hace a través de las distintas asociaciones locales. En ese caso, en el año 2010, nos tocó a nosotros y fue un congreso que supuso un buen salto en esta asociación, de ser una asociación pequeñita y eso, pasamos a ser una asociación que a partir del 2010 hemos tenido o tenemos un sitio dentro del mundo del Belenismo a nivel nacional. Y bueno, fue un congreso que todavía hoy se habla de él, un congreso que es digno de destacar la calidad de los Belenes y de los trabajos presentados y que perdura todavía en el tiempo ese gran Belén monumental que se hizo para el congreso y que todavía lo tenemos montado y todavía la gente lo siguen disfrutando y siguen viniendo una y otra vez a verlo porque no se cansan nunca de verlo. Otra cosa a señalar dentro de nuestra historia es la ruta belenista que organizamos todos los años. Siempre se hace un sábado, normalmente después de una vez concluido lo que es el concurso de nacimiento y en el cual participan prácticamente aquellos socios que han hecho su Belén, independientemente de que hayan o no hayan participado en el concurso. Lo que hacemos es que ponemos nuestros Belenes a disposición de todos los demás socios y además con el tiempo nos hemos visto un poquito desbordados también porque conforme ha ido pasando los años la concurrencia de gente procedente del exterior cada vez más grande. Además, otro hecho digno de destacar es el Belén que vamos a inaugurar este año y que bueno, es el Belén de los 25 años. Es un Belén en el que hemos querido que participen la mayor cantidad de socios posible. Es un Belén que se caracteriza también porque incluso hasta las figuras que lo ilustran son figuras de un artesano belenista de aquí de San Fernando como es Manolo Raposo. Raposo que todos conocemos que a nivel nacional tiene un prestigio y nosotros se daba la circunstancia que nosotros no teníamos figuras de él y ya por fin las tenemos y hemos hecho un Belén que ya veréis que merece la pena ver. Y bueno, y así seguimos durante lo que queda hasta la época de Reyes en el cual pues este año queremos también que el 25 aniversario se vea también reflejado en el certamen de Belén. A ver si conseguimos que la participación este año sea un poquito mayor que la de años pasados y consigamos que eso, que la afición siga creciendo y creciendo y cada vez más. En el año 2023 se celebra el 800 aniversario de nuestro patrón San Francisco de Asís. Por tal motivo, ese año la Federación Española de Belenismo pidió a la Federación Internacional organizar aquí en España el Congreso Internacional. La Federación Española de Belenistas eligió Andalucía como el lugar donde celebrar dicho acontecimiento y una de las sedes tenía que ser San Fernando. ¿Por qué San Fernando? Pues precisamente por ese Congreso Nacional que también organizamos en el 2010 y cuyo Belén monumental está considerado por todos los belenistas como una de las joyas del belenismo internacional. Por tanto, más de 1.200 congresistas de todo el mundo vendrán a nuestra ciudad a disfrutar de nuestros belenes. En San Fernando el belenismo es arte, el belenismo es tradición, el belenismo es cultura y entre todos vamos a conseguir que la ciudad esté perfectamente representada en dicho Congreso. La Federación Española de Belenismo ha solicitado a la UNESCO la declaración del belenismo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La Federación Española de Belenismo La Federación Española de Belenismo